¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que hoy vamos a jugar Ranked, ¿vale? Vamos a jugar unas partiditas. Llevo ya unas calentadas, o sea, de calentamiento, perdón. Y básicamente han sido victorias, ¿vale? Ahora me toca la humildad, ¿vale? Tiene que venir a pasar su mano de amor, ¿vale? Por encima y dejarme un poquito, pues, básicamente... Estamos en plata 1, yo creo que vamos a bajar hoy a plata 2. Este va a estar guay el tema. Aunque hemos ganado, da igual. Ya sabéis cómo funciona esto. Ganas una, pierdes tres. Está guapo el tema. Entonces vamos a ir a ello, ¿vale? Estoy jugando últimamente con Maestro Gatún. Como ya sabéis, es mi main. Es el personaje que más así controlo. Y mejor me funciona. Según qué personas me quedan en contra, juego una cosa o juego otra, ¿vale? Una Nui, bueno, puede estar bastante bien. Tenemos bastante movilidad. Una Full Gorgion Robin puede estar bastante bien. Hostia, un... Una Alicia, o sea, una Alicia, perdón. Una... Joder, no me sale el nombre, gente. Pero bueno, sé qué personaje es, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Narices se llama esta. Esto, Ricitos, ¿vale? Contra Ricitos sí que suena un poco marrón, la verdad. Y contra Nui tampoco es un personaje que destaque excesivamente, ¿eh? No lo sé. Igual vamos con Ultimate, ¿eh? Fijaos lo que os digo, ¿eh? Vamos a ir así. Yo creo que está bien, ¿vale? Vamos con esta básicamente para aumentar el daño de la Definitiva. Vamos a jugar con la Definitiva. ¿Por qué? Porque en el otro modo de juego, ¿vale? El de jugar con los básicos y con la habilidad, un poco para Jarras. Jarras es rollo pegarle y echarte para atrás, ¿vale? Ir desgastando al enemigo. Contra Ricitos no funciona, básicamente. Porque ya te lanza en la lata, te pega. Y una vez que te ha pegado, los aliados suyos que te peguen se curan también, ¿vale? Entonces no podemos jugarlo así porque va a ser una locura completamente. Entonces hay que jugarlo a... Te voy a reventar y ya está, ¿vale? Vale... Está bien el tema, ¿eh? Está bien, vale. Se ha activado el encantamiento y me lo han cortado por la mitad. No sé muy bien qué hace el AVEX. Ha entrado súper a fuego, lo que no entiendo muy bien. Mira, no me lo puedo creer. Ah, me lo he esquivado justo en el último momento, lo cual me da un poco de rabia, ¿eh? La verdad. Vale, vamos a intentar... Vamos a intentar hacer un poquito de tiempo. Ah, qué bien lo he esquivado, eh. Muy buena por parte de Robin Hood, la verdad. Porque el hecho de haber hecho algo a Ultimate no hace daño, pero él no comerse la Ultimate. Vale. Voy a gilear a tope. Vale, vamos a tirar esto. Vale. Ah, qué pena. Qué pena. Podría haber caído muy bien, ¿eh? Pero no ha sido el caso. Uf, me la como... Muy bien, vale. Ay, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¿What? Alguien me puede... Ah, bueno, por el... La pausa que se da cuando alguien es eliminado, ¿no? Oh, qué bien. Ha usado justo la explosión para derrotarme. Si no, volví a entrar otra vez en batalla, ¿eh? Eso sí que es verdad. Eh, tengo que hacer tiempo, ¿vale? Tengo que hacer tiempo porque no podemos entrar. Vale, guay. Vale, les dejo con esto. Oh, qué buena. Vale, por parte de ella. Muy bien hecho. Ah, me la como. Me la como, está bien. He caído justo en el borde del área. Pensaba que no iba a pasar nada, pero sí. Sí, sí que pasa, sí. Ah, aguanta, aguanta. Uy, porque he usado el hechizo. Oh. Pero, o sea, no me podía mover. Pues tampoco podía hacer nada. ¡Uf! Me he quedado cien de vida, tú, tirando la ultimate. Uf, madre mía, ¿eh? Está siendo complicada, ¿eh? La verdad. Ver por aquí. Yo creo que esto va a ser mejor. ¡Joder! Con explosión y todo, tío. Lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Qué creéis, gente? Ganamos, vale. Por la vex. ¡Madre mía! No sé cuál ha sido el cómputo de puntos, pero la verdad que ha sido una locura, ¿eh? Ha sido una locura. 3.000, 2.700, 2.600, 4.400. O sea, el Robin está jugando excesivamente bien, ¿eh? Este tío no es oro, es un poco más alto, la verdad. 3.900 y 2.700. Esta, para lo fácil que lo tenía, la verdad, porque... Fíjate, en vez de hacer lo que hacía ella, que todo el rato lo que estaba haciendo era básicamente atacar de frente y utilizar bien, subimos ahora, qué cosas más raras tiene la vida, ¿eh? A veces deseas que te bajen y acabas arriba. Es que de verdad que esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que iba diciendo, Ricitos, podría haber jugado mucho mejor. ¿Qué podía haber cambiado? Básicamente, todo el rato estaba usando los básicos para acercarse. O sea, yo empezaría directamente con los básicos, pero para golpear, para hitear. Ella se acercaba usando los básicos. No sé si es que es un youtuber o algo que se ha puesto un reto extra, o una persona que ha decidido ponerse un reto extra, a ver, en plan... Pero vamos, pero no os acerquéis nunca así, sobre todo pensad una cosa. Los personajes cuando están haciendo ataques básicos se acercan de frente. Es decir, si tú eres un personaje y tienes otra aquí, si tú haces ataque básico, tu personaje va a hacer la misma animación siempre. O sea, siempre va a tirar así, normalmente, o si... No, normalmente siempre es recto. Entonces, no tiene ningún sentido acercarte con el ataque básico. Lo que tienes que hacer es acercarte un poco cuando esté a rango del ataque básico, pegarle el ataque básico, ¿vale? Siempre y cuando... O sea, a ver, yo no soy una persona que tenga un nivel muy alto, ¿vale? También os lo digo. Y creo que se ve en todas las partidas, ¿vale? No obstante, también os digo, yo peco mucho de tener las mismas maniobras casi siempre, ¿vale? O sea, yo, si de repente me ves que hago habilidad básico, habilidad básico, lo vas a ver un 90% de las veces, ¿vale? O sea, me refiero, es una cosa que yo repito mucho. También tengo flexibilidad, pero no cuando estoy al principio, ¿sabes? Entonces, si me ves todo el rato que estoy usando la misma habilidad, no te acerques como si... O sea, no te acerques de la manera que te estoy haciendo counter, porque no tiene ningún sentido. Es como si de repente sabes que una persona, estás jugando al pilla-pilla, sabes que... O sea, al pilla al esconderite, sabes que una persona está en un lugar y te vas al lado opuesto. O sea, eso es porque no quieres ganar, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido. O porque no lo sabes. No eres consciente de lo que tienes que hacer. Que eso también es verdad, ¿vale? Eso es lo que pasa en este juego y es lo que yo creo que le ha pasado a las Ricitos, ¿vale? Por eso el tema de la puntuación tan baja, comparando con nuestro equipo. Bueno, la Oni no estaba tampoco tan lejos de ella, yo creo, ¿no? Quizá 2.900 era. O sea, qué bueno. Vale, esta partida, pues bueno. Si vas, Kaiser Cabra. Tenemos un Kurenai AFK. Está guapo el tema. Hola, señor. Muy bien, perfecto. Ya sabía yo que iba. Vale, ahí. Los dos despejados. Voy a ir a por el este. Vale, no le vamos a dejar. Vale. ¿Puedes, Ravi? ¿Puedes contra él? Vale, ha tirado contra él, ¿eh? Qué cabrón. Oh, putiazo de Kaiser. A tomar por culo. Vale, voy a ver si me puedo recuperar. No me puedo recuperar. Está guapo el tema, ¿eh? Oh. Me la he comido por tonto. Sí, señores. Así soy. Vale, si os preguntáis por qué no tengo camp, básicamente. Porque, bueno, pues... Ah, guapísimo el tema. O sea, el pavo... El pavo nos ha caído del cielo. Vale, voy a lanzar todo el ultimate. ¡Oh, no! Madre mía. Menudo tortazo que nos acaban de pegar. Kaiser Oren es complicado. No sé qué ha hecho. O sea, no cagáis eso. Porque solo estáis perdiendo tiempo. Vale, voy a tirar para allá. Vale. Vale. Uf. Vale, putiazos. ¿Puedo curarme? No hay nada para curarse. ¡Oh! ¡Y ganamos! ¡Qué buena! Muy buena. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh! Mira qué bien, gente. No sé por qué. La verdad, tampoco creo que haya jugado muy bien. Ha sido una partida corta también. El Kurenai no ha estado jugando. Igual es que nosotros dos hemos hecho todo. Eso sí que es verdad. Yo diría que lo único bueno destacable así que he sacado de esta partida, ¿vale? Que se puede un poco destacar. Es el tema del focus que he hecho. Que, pues, yo creo que ha estado muy bien hecho. O sea, me refiero... No sé si lo sabéis, pero el último parche, que ha habido la semana pasada, no la anterior. Ha habido un buffo en el que la cabra ahora pega un... No me acuerdo qué es. Un 20% más de daño o algo así. Y luego, cuando te pega a bocajarro, ¿vale? Te pega como... No sé, como si fuera un golpe más, básicamente, ¿vale? Lo cual es una locura. Es demasiado daño. Entonces, quitaroslo de en medio porque, de verdad, que con el último parche no es que esté excesivamente fuerte. Tampoco es un personaje que esté top, 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 top. Pero sí que es verdad que en daño, en cuestión de daño, puede llegar a ser excesivo daño, ¿vale? O sea, hay otros que tienen más utilidad, más zoneo, más combos, más recursos, ¿vale? Pero Ovinus te pega un escopetazo a bocajarro y te hace hasta 50 hijos, ¿sabes? O sea, hay que tener cuidado con ello, ¿eh? Vale, por fin he encontrado partida. O sea, ello... A ver con qué gente me pone. Porque normalmente cuando tarda, me suele poner con platinos, con cosas así. Entonces... Ah, son los mismos de antes. Está guapo el tema, ¿eh? Hay muchísimos jugadores, gente. Como podéis ver, este es un juego de alto standing, ¿vale? En el que tienen 12 millones de jugadores en todo el mundo. Vale, Kaiser Ovinus. Vale, algo me dice que son la pre-made de antes. O son pre-made, básicamente, porque han tenido la misma suerte de caer. Y tenemos a Nui en contra, ¿vale? Vamos a seguir viendo, ¿eh? Voy a jugar del mismo estilo. Va, no espero nada especial, la verdad. El Kaiser, yo a Ovinus, focus a Ovinus. La Nui puede ser un problema porque con la ultimate puede hacer mucho daño. Con el ataque aéreo puede hacer mucho hincapié, mucho daño también a... Tanto a mí, pero sobre todo a Kurenai. Kurenai es muy susceptible al tema del hechizo. Son los mismos de... No, no, yo no quiero, yo no quiero. ¿Para qué lo voy a coger? Se lo voy a cargar hechando hostias. Muy bien. Sí, señor. Lo de... Ah, tú fuera, que tú no estás jugando. Tú no tienes que jugar. Joder, ¿qué ha pasado, tío? Muy bien. Nos ha pegado justo a los dos en el borde, ¿eh? Se ha cristo, ¿eh? Me lo voy a comer todo, pero se me activa y me lo... Ah, me ha pegado el Ovinus. Bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. ¿Cómo me ha pegado, tío? Me encanta que no hay que... Vale. Vale. ¿Vale? Ok. Muy bien. Sí, señor. Soy puto amo, en verdad, ¿eh? No lo veis, pero... Vale. No veis mi cara de concentrado, pero estoy muy concentrado, ¿vale? Vale, vamos a intentar a ver si podemos zonear un poquito. Por favor, decidme que vais a entrar, porque de verdad que yo... No, vale. No, no, no uso habilidades, no uso habilidades. Me tengo que eliminar. La Nui está siendo un problemita, la verdad. Y el Kaiser, tío... Por favor, ¿pueden arreglar la hitbox de la habilidad de Kaiser? Porque de verdad que es un tema, ¿eh? O sea... Esto tendría que ser ilegal. O sea... No, pero no me lo muevas, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? O sea... Le pego un combo. Le pego un combo bastante bueno, tío. Y me lo... A tomar por culo. Joder, es que la superarmadura de Kaiser está super rota, tío. Vale. ¿Te quedas con Ovinus? Joder, es que... De verdad os digo, ¿eh? Lo de a veces cuando te... Mira, es que cuando te golpean... Este me lo has pegado, Ovinus. Pero cuando te golpea, Kaiser, usa toda la habilidad desde el suelo. Es un poco rollo... A ver, colega... Eso no puede ser así. Porque el tío no te está pegando. Vale, vamos a ver quién gana. Yo creo que ganan ellos, ¿eh? Sí. No sé. No estoy muy de acuerdo con la hitbox de la habilidad de Kaiser. O sea, me parece que es excesivamente amplia. O sea, sobre todo hacia arriba. Hostia, 3.400 puntos y he perdido la madre que me parió, de verdad. Mira, es que estas cosas suelen pasar. O sea, oro, oro contra bronce. Y puedes decir, bueno, pero es que este es bronce... Yo creo que esto es bronce bajo, o sea, me refiero. Si me dices bronce 1, pues te digo, ok. Pero bronce 3, pobrecillo. Y eso que ha ganado, ¿eh? Pero me da esta pena, ¿sabes? Porque es que... Fíjate, o sea, si te fijas en las estadísticas... Es que tampoco ha hecho mucho el pobre hombre, ¿sabes? Entonces, bueno, sin más. Pues nada, gente. Vamos a dejar esto aquí. Y nos vemos la próxima, ¿vale? Recordad, todas las mañanas tenemos directos, ¿vale? Y esta semana tenemos que probar a Wuchi. A ver qué tal. Y a ver, a ver si está tan roto como yo creo. O va a estar bastante mal y van a tener que bufarlo como Briar. Ya veremos. Lo vamos comentando, ¿vale, gente?